¡Gracias por ver el video! Bueno, contanos un poco sobre la actividad que están desarrollando hoy, fundamentalmente con los chicos, ¿no? Bueno, como les dije, como es el Día de los Jardines de Infantes, es un día de festejo y va a ser una jornada donde vamos a participar de muchas actividades y muchas sorpresas que han preparado las seños de efemérides a cargo. Hay cuatro docentes que estaban a cargo de la efeméride al mes de mayo y bueno, empezamos con una merienda compartida, cada festejo va a ser en cada una de sus jornadas, a la tarde lo mismo. Una merienda compartida, una obra de teatro que prepararon las chicas que están haciendo las prácticas de residencia del instituto en este momento. Y bueno, ahora se están por ir al predio de Virginia Bielsa a hacer un juego cooperativo. Bueno, Verónica, ante todo, feliz día. Muchísimas gracias, buenos días. En tu caso estás a cargo de efeméride en la organización de algunas de las actividades. Sí, efeméride de todo el mes de mayo junto con la señorita Mercedes, con la señorita Melina y con la señorita Sabina del turno tarde. Y organizamos un proyecto referido a la infancia, a nuestra infancia, a nuestros niños, al poder jugar, al poder disfrutar. Está en el jardín que a ellos les encanta, por supuesto. En tu caso particular, ¿por qué elegiste ser maestra jardinera? En principio porque era lo que había acá en San Javier y mis padres no me podían mandar a estudiar a otro lado. Pero de a poco me fui enamorando de esta profesión cada día más. Y ya con más de casi 20 años de antigüedad. ¿En tu caso, Silvina? A mí porque siempre me gustó. La verdad que cuando pensaba qué seguir, teníamos un abanico de posibilidades. Y siempre me gustó esto de trabajar con los chicos, de trabajar para nuestras infancias. De ver cómo trabajar con ellos y ir construyendo de a poco un mundo mejor entre todos. Así que bueno, acá estamos también con más de 20 años. Y bueno, tratando de disfrutar de ellos, de la sala, de los distintos momentos, de los distintos juegos. De las distintas propuestas que plantean las señas. Y bueno, es como que todos los días recorremos y nos vamos involucrando. Y nos vamos metiendo un poquito a disfrutar con ellos de todo lo que se pone en marcha. Así que bueno, a partir de hoy empieza el festejo. Porque en realidad es toda la semana. Todos los días tenemos algo para hacer. Van a trabajar mucho con arte. Van a trabajar con el arte en tridimensión. Van a trabajar autores, artistas, plásticos, escultores. Van a ver cómo trabajan, con qué materiales, con qué elementos. Y qué es lo que los motiva a estos artistas a armar distintas esculturas. Y bueno, y contagiar un poco a los chicos para que ellos también hagan sus propias obras de arte. Después tenemos, festejo, otro... Ah, tenemos un día de escenarios lúdicos, espacios lúdicos. Cada sala se va a convertir en un gran espacio lúdico. Si bien hace rato que venimos trabajando, ese día va a estar destinado a los distintos espacios. Las señas paralelas de los dos turnos van a transformar las salas, van a transformar el patio. Para que los chicos vayan rotando y vayan participando de los distintos espacios. Y bueno, también estamos invitados a la farándula de los jardines de infantes. Que es el primero de junio y por supuesto el jardín va a participar. Se desarrolla en el SIC de nuestra ciudad un curso relacionado con el turismo. Laura Suacnábar, de la Secretaría de Turismo de la provincia, expresaba. Estamos desde la Secretaría de Turismo hace muchos años que para nosotros la accesibilidad y el turismo accesible es una política de Estado. Y la verdad que nosotros siempre hablamos del corredor de la Ruta 1 como destino, como corredor. Y de San Javier puntual como destino turístico. Hablamos de un destino en desarrollo, un destino que ya tiene herramientas de calidad. Pero estamos ahora pensando en que para que tenga calidad realmente, esté consolidado, hay que pensar en la accesibilidad. Cuando decimos accesibilidad es estar preparados para que todas las personas, y cuando digo todas las personas, es como que uno siempre digo accesibilidad, piensan solamente en el logo de la silla de ruedas. Primero se nos viene a la cabeza. Y en realidad estamos pensando en que una persona, una mujer embarazada, que yo pueda venir con mi abuela, que pueda venir con una persona asteríaca, con una persona diabética, con una persona ciega, con una persona sorda que se venga a alojar y que sepamos qué hacer, cómo actuar, cómo dar la información. E incluso, como siempre, tendemos a las medidas de seguridad. Es decir, ¿qué hacemos si de repente se incendia nuestra cabaña y tenemos, digamos, alojada una persona con algún tipo de discapacidad? ¿Cuáles son los procedimientos? Para nosotros, este tipo de herramientas y poder pensar en un turismo para todos, ni siquiera digo inclusivo. Digo realmente decir, si estamos consolidados y hablamos de calidad, tenemos que tener las herramientas. Y obviamente, el capital humano, las personas somos las que tenemos que estar formados para poder atender a todas las personas que vienen a visitarnos. ¿Se va a hacer puntualmente los temas a tratar en la jornada de hoy? Exactamente. Y un poco también cómo derribamos barreras. Barreras, siempre se piensa en barreras arquitectónicas. Es decir, tengo algo que impide que pueda ingresar. Pero en realidad, una de las barreras que venimos a derribar tiene que ver con la barrera cultural, con la barrera social, con decir, ¿qué hago? A veces nos paraliza el encuentro de una persona ciega o sorda y no sé cómo comunicarme. Bueno, estas son las herramientas que venimos a dar, de decir, romper esa primera barrera y poder acercarme de un modo profesional. ¿Esto está destinado pura y exclusivamente a la gente de San Javier hoy? Hoy, sí, lo estamos haciendo, lo empezamos... Este es un programa, nosotros venimos, como dije, como es una política de la Secretaría, hace muchos años estamos trabajando. De hecho, tanto Victoria como Brenda han tomado también otro curso, que es el PIZZA, que es el programa de innovación turística de Santa Fe, donde a todos los referentes de turismo locales se les da esta formación. Pero también necesitamos, obviamente, que no solo los referentes, sino todos aquellos que tengan contacto con la actividad turística. Hoy nos toca a Cansa Javier, que como arranqué diciendo, es un destino muy desarrollado dentro del corredor y necesitamos también abrir este paradigma. Con gran éxito se realizó en la víspera la séptima mateada familiar, organizada por la Liga San Javerina de Fútbol. El primer premio fue para Rocío Escobar, la cual nos comentaba lo siguiente. No puedo creer, me lo vengo comprando siempre, todos los años, la primera vez que saco algo. Rocío, y contame cómo fue el tema de la secuencia, los números, ¿salieron todos juntos, se demoraron? No, no, me salieron todos juntos, recién cuando dijiste parecía Bingo Fútbol, digo, me faltaban dos, y después sí, sí, ah, bueno, justo me encantaste los dos seguidos. Bueno, ¿en el resto cómo ha sido en el resto de la...? No, me venían faltando cinco, cuatro, siete, en la última me faltó uno. ¿Cómo eran las expectativas? ¿Te tenías fe? Yo lo iba a comprar, pero lo compré ayer, recién. O sea, sabía que iba a jugar, pero como, viste, hay dos equipos en el barrio, no sabía a quién comprarlo y lo compré ayer. Y respecto del tema, ¿te ha tocado ganar cosas así? No, la primera vez, siempre compro, la primera vez, siempre compro, pero es la primera vez que le saco algo. Los días 25 y 26 de mayo, se realizó la segunda edición de la Noche de Museos. Rafael Ortiz, director del Museo Parroquial, y el presbítero Sergio Caposetti, hicieron el siguiente balance. Evaluación muy positiva, muy positiva, estamos contentos. ¿Por qué? Porque hemos proyectado distintos eventos durante todo el 2018, y esto fue el primero de esta magnitud. Se amplió todo lo que es el espacio geográfico, perdón, como ustedes han podido ver, muestra en la policía, el Museo Itinerante, el Planetario, el Salón del Colegio San José, y más sumado a las siete salas de nuestro museo y las dos carpas instaladas allá atrás. Bueno, la concurrencia nos llamó la atención. Aparte, nos llama la atención de que se va agrandando el interés del sanjaverino, tanto grande como chico. Yo les decía a unas maestras, a unas mamás, qué lindo, porque el chico, el alumno, el pequeño, de una escuela, lo invita al papá, al abuelo, a los parientes, al vecino, y eso fue sumando. Y para nosotros es mucho, es mucha satisfacción, pero también lo que vemos es el interés del sanjaverino, que dice, ay, cuántas cosas tenemos para mostrar. Todos tenemos que ser historiadores de nuestro propio pueblo, ¿no es cierto? Y transmitirlo de boca en boca, eso es importantísimo, así que el resultado fue más que positivo, y la concurrencia fue masiva, muy buena. Bueno, también lo que se expuso por parte de los artesanos, la gente de la comunidad de Mocoví, de Codonia Francesa. Sí, ellos siempre se suman acá, incluso bomberos, qué importante eso, porque había gente que no sabía, ¿cierto? El movimiento, en un caso así de emergencia, varios ojebrinos que no sabemos de eso. Y bueno, esta sumatoria de ellos, del cuerpo bombero, de las noches los museos, acercarse hacia nosotros, y eso ayuda no solamente al museo parroquial, sino a sanjaver, mostrarle las cosas, las instituciones importantes que tienen. Bueno, Padre Sergio, también lo que ha sido el planetario, la posibilidad que han tenido muchísimos chicos de ver algo realmente grandioso del universo, y por otro lado también conocer lo que es la historia del templo. Sí, la verdad que lo del planetario, bueno, se pudo hacer por lo del subsidio que invertimos ahí en nosotros para todos los chicos de ese plan del Senado, de fortalecimiento institucional, por eso pudo hacer entrada gratis, es una cosa que siempre ellos están acostumbrados a cobrar una entrada, pero bueno, nosotros queríamos hacerlo justamente que sea gratis para todos. Y bueno, lo del templo, que es un poco un puntapié para otros festejos que vamos a hacer por los 140 años del templo, como parroquia, ya eso, ¿no? Pero el museo es de la parroquia, es parroquial, pero es de la comunidad, como el templo de la comunidad, ¿no? Así que estamos muy felices por haberlo podido desarrollar, los días nos acompañaron, aunque la fecha no es la que queremos hacer nosotros siempre, pero este año, en abril, cayó Semana Santa, era imposible hacer esta actividad, que da mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, con todo el apoyo de todos, los que convocamos, nadie dijo no, pudimos llevarlo adelante y seguramente, Dios quiera, que se pueda hacer todos los años y cada vez creciendo un poquito más. Muchísima gente visitando los stands, que había, ¿no? Sí, sí, además del turista, gente que, bueno, vio, las luces llaman la atención en el templo, ¿no? Y en el museo, entonces dice, bueno, vamos, vamos, y bueno, se encontraron con algo que era grande, ¿no? La Municipalidad de San Javier organizó intervenciones artísticas en espacios públicos. La responsable del área de turismo y producción, Victoria Piedra Buena, al respecto nos contaba. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Sí, la verdad que fueron tres días de intervenciones artísticas en distintos puntos de la ciudad. Fueron muestras de cuadros, especialmente de artistas locales. El primero se hizo, el primer día, el viernes, se hizo al lado de la terminal, entre el monumento del inmigrante y la terminal, esa plazoleta que no se usa, nadie lo ocupa, y bueno, por eso decidimos empezar a darle vida a ese lugar, porque es un lugar muy lindo para disfrutarlo, así que estuvo bueno poder estar ahí y la gente se acercó ese día, a pesar de que es un lugar por ahí no muy concurrido, pero hubo lindo movimiento. Bueno, la Meca, como siempre, con mucha gente, que se disfrutó, había turistas también, así que fue una jornada linda y ayer el domingo, hicimos el cierre en la plaza. También se fueron incorporando más artistas, otros participaron los otros días, así que muy lindo movimiento estuvo, y ellos contentos, contentos, se conocieron entre ellos, pudieron mostrar sus trabajos, que eso es lo bueno, y es la idea, así que agradecía sobre todo a todos estos artistas que se convocaron para poder llevar adelante esta actividad, que sin ellos no la podemos hacer tampoco. ¿Sorprende el nivel de cuadros que había? La verdad, de lo que pude ver, muy buenos. Sí, muy buen nivel de cuadros. No tenemos que salir a buscar artistas a otros lugares, porque tenemos muy buenos artistas en San Javier. Bueno, teniendo en cuenta esto, desde el municipio se piensa organizar alguna otra muestra, también quizás un lugar permanente de exposición y venta de estos cuadros. Sí, la idea es, bueno, esta fue la primera experiencia, que fue buena, pero la idea es seguir haciendo este tipo de intervenciones, y lo queremos hacer móvil, porque para que pueda disfrutar los distintos puntos de la ciudad, hay gente del sector norte que no va al sector sur, y así, entonces queremos hacerlo en diferentes espacios. El viernes primero de junio se va a realizar una nueva edición de la farándula de los jardines de infantes. Las docentes del Jardín 106, Sonia Vega y María Isabel Gómez, nos decían. Bueno, viste Luis, que ya es la vigésimo cuarta, o sea que ya hace mucho tiempo que estamos en esto, y bueno, nos preparamos desde ya hace varios meses, casi, que cuando empiezan las clases, como que empezamos a armar la idea entre todos, y bueno, y de ahí van surgiendo las actividades, estamos divididas en comisiones, porque es un evento muy importante, además, como decía Valeria, empezamos ya unos días previos, así que nos organizamos, y así sale como tiene que salir, bien, como es lo que queremos. María Isabel, día, horario de la farándula, y si es que hay algún lema, en especial este año. Bueno, como te decía la señora Valeria, estamos desarrollando el proyecto de los sueños de los niños, el jardín de infantes, un lugar para soñar, y comenzamos hoy con los festejos, y culminaríamos el viernes con la farándula de los jardines, vamos a salir, nos vamos a concentrar acá en el jardín, a las 13.30, y de acá nos vamos a ir marchando, hasta el Boulevard Candioti, allí vamos a tener un espectáculo, con el grupo Festi Luz, la granja esta de fiesta, que es un espectáculo puramente exclusivo para los niños, así que de esa manera vamos a festejar, y culminar los festejos de los jardines de infantes, con esa gran farándula, que hace ya 24 años que la venimos realizando. Canal 12 Gigacom presentó el Flash Informativo, muchas gracias, y hasta mañana.